Si se le queda a los 5 segundos ya tiene su premio ese Juan Clina. Ese Juan Clina, mira más, mira más, ahí está. Esa es la que queríamos, un valiente, un tempo, no nada más. Excelente. Ahí está el vaquero, su suerte, se echándose hacia atrás, espoileando al toro. Casi a punto de quedarse, ahí están las vueltas, le cambia el gero, el gero. Ahí está, sí le doy a los 6 segundos, un aplauso, pásalo por tu premio Juan Clina. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Este premio tú te me ha llevado. ¿Regálenle un aplauso también? ¡A este vaquero! ¡A este vaquero! A ver, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? Juanito. Este se llama Juanito, muy agustin, ¿qué compras vos?